Estamos acá una vez más, en este caso para la segunda conferencia abierta de Matías Esbodio, académico visitante que estamos recibiendo en nuestro país desde hace algunas semanas y que tendrá aún casi una semana más por aquí en Uruguay, su presencia. En este caso, él va a hablar sobre pedagogías queer desde una mirada de las ciencias sociales, desde una perspectiva crítica, podríamos decir, ¿no Mati? Ah, supone que sí. Entonces, paso a presentarte una vez más. Así que, Matías es licenciado en Ciencia Política y doctorando en Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, UNL. Se encuentra transitando una beca doctoral de investigación con ICET y pertenece al Instituto de Humanidad y Ciencias Sociales del Litoral. Su labor investigativa indaga los vínculos entre instituciones, política y diversidad sexogenérica desde una doble perspectiva, que atiende tanto a la capacidad de las instituciones para afectar a las personas LGBT+, como así también a las estrategias que esta población desarrolla para evitar las instituciones. La idea es, como el pasado encuentro, tener más o menos entre una hora y una hora y media de conferencia, donde también haya unos minutos para preguntas, intercambio con la gente que nos está siguiendo desde la virtualidad, desde el canal de YouTube. Así que, lo último a decir es que esto es posible gracias a AUGM, que financia tu estadía aquí en Montevideo, y gracias a la invitación del Instituto de Psicología de Salud, del programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva, y más específicamente del Centro de Referencia Amigable Servicio CRAM. Así que, Mati, oídos y ojos la gente que está aquí, en la materialidad, y por allí en la realidad virtual. Bueno, gracias Gonza por esa presentación, también gracias Gonza por toda la logística para lograr que esto sea posible, gracias, claro, a la Universidad por el Espacio. A ver, vamos a empezar. Acá... Gracias... Estamos esperando la organización de una cuestión técnica. ¿Puedo poner acá presentación o...? Puedo... Puedo cantar... Podría pasar... Algún error podía haber... ¿Qué estamos esperando? ¿Que ya ponga? Ah, que me habiliten a compartir pantalla. Bueno, está muy bien. Gracias. Bueno, afortunadamente estamos por YouTube. Y este inconveniente sucedió justamente porque estamos en YouTube. Así que bueno, hay que ser agradecido también, hay que tener sensación de gratitud con el inconveniente. Ya podés compartir pantalla. Te agradezco. Y saludar a la gente de Santa Fe, que seguramente me extraña. Bueno, ¿cuál es el nombre de esta presentación? ¿Cuál es mi objetivo en esta charla? Primero, presentarles la perspectiva de la pedagogía queer y lo que yo considero sus aristas más interesantes. Luego voy a exponer dos campos de estudios empíricos que, desde mi perspectiva, pueden oficiar como un complemento teórico a la perspectiva de la pedagogía queer. Y la propuesta es que, en el cruce de estas tres perspectivas teóricas, la pedagogía queer, los estudios sobre el conflicto escolar, o los conflictos en las instituciones, y la tercera perspectiva es la de los estudios sobre participación política de jóvenes. La idea es que, en el cruce entre estas tres perspectivas, podamos ubicar a educación y sexualidad, pensándolo como un objeto de estudio integrado. En 1998, Debbie Epstein y Richard Johnson desarrollan una etnografía en la cual ellos se proponen observar el solapamiento entre la educación y la sexualidad. Es decir, observar la sexualidad adentro de la escuela, o la dimensión sexual de una institución como la escuela. Y decían que, bueno, que en esa época, en 1998, era un tópico cuanto menos controversial. Yo creo que hoy continúa siendo un tópico controversial, pensar a la diversidad sexogenérica adentro de la escuela, y pensar a la sexualidad adentro de la escuela es un tópico controversial. Y en particular, pensar a la diversidad sexogenérica adentro de la escuela, lamentablemente lo es aún más. Entonces, esto implica un gran desafío que vamos a tratar de abordar. ¿Qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa el vínculo, esto hablaba un poco la vez pasada, pero me parece una buena forma de entrar a la temática. Me interesa el vínculo entre tres cosas. Las instituciones, las políticas públicas y la diversidad sexogenérica, las personas LGBT. Esto implica relevar dos cuestiones que se solapan, que se superponen. Por un lado, esto implica relevar, siempre que el objetivo sea desarrollar una investigación empírica, ¿no? Esto implica relevar cómo las instituciones implementan las políticas públicas, y cómo la implementación de estas políticas públicas afecta en particular a la diversidad sexogenérica. Hay políticas, hay distintos tipos de políticas públicas. Hay políticas públicas que están especialmente diseñadas para la diversidad sexual. Por ejemplo, en Argentina tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, tipo de política que en particular está pensada para la protección de ciertos derechos que guardan relación con la identidad de género y la orientación sexual. No obstante, hay otras políticas públicas que nuestro prejuicio nos va a indicar que tienen que ver con otras cuestiones, por ejemplo, con una cuestión económica o con una cuestión de presupuesto, como por ejemplo, agrandar el edificio de una escuela, o construir un edificio nuevo para una escuela. En principio, esta es una política que pareciera, no tendría por qué guardar relación con la dimensión sexual de una escuela, de la institución escolar. Sin embargo, la escuela tiene el dinero para agrandar el edificio y contrata un estudio de arquitectos, y les pide que hagan una maqueta con el proyecto del edificio nuevo. Bueno, este estudio, esta gente del estudio de arquitectura, ¿va a pensar, por ejemplo, en construir un baño sin género adentro de la escuela? Bueno, acá vemos cómo la implementación de otras políticas que no guardan, en principio, una relación directa con la sexualidad, también tienen un impacto sobre la población LGBT, o también afectan a la población LGBT. Entonces, el valor del vínculo entre implementación de una política pública, las instituciones y la diversidad sexogenérica, es algo, cuanto menos, complejo. Pero yo decía que queremos observar dos cosas que se solapan. Hasta ahora vimos el vínculo entre las instituciones, y cómo la institución implementa la política pública, y diferentes tipos de políticas públicas. Bueno, también queremos ver cómo las personas del eje de la diversidad sexogenérica se apropia de esas políticas, y diseña sus propias estrategias adentro de las instituciones, para poder construir sus propios caminos adentro de las instituciones, y para poder también generar una transformación adentro de las instituciones. Entonces, vamos a suponer ahora que nosotros queremos ver todas estas cosas, que yo estaba nombrando recién, y decimos, bueno, ¿cuál es el tema de nuestra investigación? El tema de nuestra investigación es sexualidad y educación, claramente. Entonces estamos en situación de investigación, estamos iniciando una investigación, decimos, bueno, necesito buscar bibliografía. Vamos a casa y buscamos en Google, sexualidad y educación. Y apretamos Enter a ver qué nos sale. Lo primero que nos va a salir es pedagogía queer. ¿Qué es la pedagogía queer? Bueno, la pedagogía queer es un conjunto de estudios empíricos y también de reflexiones teóricas que observan la tensión entre la educación y la diversidad sexogenérica. Bueno, ¿a dónde surgen? Surgen fundamentalmente en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, principio de los años 90. ¿Y qué sucede en este momento? Sucede un giro teórico, porque se recuperan dos ideas propias de la tercera ola del movimiento feminista. ¿Cuáles son estas dos ideas? La primera idea que, estas dos ideas claramente, son recuperadas de las reflexiones de la tercera ola del movimiento feminista para pensar la escuela. La primera idea que se recupera es la performatividad del género y la idea de que el sexo es una producción social. Acá tenemos a Judith Butler. Entonces, la pedagogía queer, ¿qué nos va a decir? Bueno, si el sexo es una producción social, el sexo y las instituciones colaboran a la producción de significados, entonces la sexualidad también es producida dentro de la escuela. Esto nos va a decir la pedagogía queer. La segunda idea que se recupera, y que motiva un poco el surgimiento de la pedagogía queer, es la idea de que la escuela, bueno, bien sabemos, es una institución, las instituciones se rigen por reglas, y una de las reglas que acontece allí dentro, o que regla, que norma la vida dentro de la escuela, es el contrato de heterosexualidad. Es decir, las instituciones aplican lo que se llama presunción de heterosexualidad. Las instituciones presuponen que las personas que habitan y transitan las escuelas son heterosexuales. Bueno, Moniquity tendrá mucho para decirnos sobre eso. Bueno, lamentablemente por la extensión horaria voy a exponer solo algunas aristas y conceptos de la perspectiva de la pedagogía queer para luego poder contrastarla con otros campos de estudio. Pero bueno, vamos a tener una idea de qué es lo que pasa allí. La pedagogía queer, lo primero que sostiene es que entonces adentro de la escuela se producen identidades. Las identidades de los sujetos que habitan y que transitan la escuela son producidas ahí adentro. Podríamos comenzar por una autora como Deborah Pizman, que nos plantea una pregunta. En 1995 ella se preguntaba ¿Cuáles son los límites de lo decible y de lo pensable adentro de la escuela? ¿Qué podemos decir en la escuela? ¿Qué podemos pensar en la escuela? Pensar y decir, podemos pensar y decir cualquier cosa. ¿Pero qué es lo legítimo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo premiado? ¿Qué está bien y qué está mal decir y pensar adentro de la escuela? Lo decible se solapa, nos va a decir ella, con lo normal. Lo normal es lo que podemos decir y lo que podemos pensar adentro de la escuela. Y lo normal implica un renunciamiento a lo diferente. Entonces, ¿cuál sería un poco el objetivo de una pedagogía queer? Va a decir Britzman. Bueno, el objetivo de una pedagogía queer sería construir nuevos sentidos para lo rechazado. Si de repente lo rechazado es lo no decible, lo anormal es lo que no podemos ni siquiera pensar adentro de la escuela, tenemos que rodear a lo rechazado de nuevos sentidos. Básicamente tenemos que emocionarnos con lo diferente. Ese sería el objetivo de una pedagogía queer. Una pedagogía queer que logre una transformación social sería una pedagogía que haga que nos calentemos con lo distinto. Que nos emocione lo diferente. Porque bueno, claramente, si no, nunca va a haber un lugar para la diferencia o para aquello discriminado adentro de la escuela. Otro aporte fundamental lo realiza Guasira López Louro, ya desde Brasil. Y ella nos dice, en la escuela, miren qué hermoso, qué lúcida además. Dice, en la escuela se aprende a mirar y a mirarse. Se aprende a oír. Se aprende a hablar. Y se aprende a callar. Se aprende a preferir. Es decir, la escuela moldea no solo nuestras identidades, sino el deseo. ¿Qué es lo que nos va a gustar? Es lo que acaba moldeando la escuela. Entonces, la escuela nos va a decir, Guasira López Louro, no es una institución que se organiza según este binomio de normal a normal, sino que produce a lo normal como tal y a lo anormal o a lo desviado como tal. La escuela colabora a esta producción. Lo fabrica ahí adentro, mediante sus prácticas y sus discursos. Está creando qué es lo sano y lo enfermo, qué es lo correcto, qué es lo desviado. Entonces, ¿qué lugar queda para las identidades LGBT adentro de la escuela si vamos pensando que esta es un poco la realidad? Entonces, el lugar nos va a decir, bueno, podemos identificar distintos lugares, va a decir Guasira López Louro. Por ejemplo, en el aula, el lugar es lo no dicho, lo silenciado, lo callado. De esto no vamos a hablar. Pero, por ejemplo, en el recreo, lo diferente, lo anormal, ocupa el lugar del rechazo. No de lo no dicho, sino que es constantemente denunciado, pero para ser burlado, para ser rechazado, para ser señalado. ¿Y qué lugar ocupa, por ejemplo, en la clase de educación física? Dice ella. Bueno, la clase de educación física también es como un aula. Pero en la clase de educación física no ocupa el lugar de lo silenciado, como en el resto de las aulas, sino que ocupa el lugar de aquello que debemos corregir. La clase de educación física es el lugar ideal, el lugar correcto, el lugar privilegiado, para controlar y tratar de corregir las masculinidades y las feminidades de los sujetos que transitan por ese espacio aúlico o por ese patio donde estamos haciendo educación física. Y por último, López Louro deja en evidencia una paradoja institucional, y nos dice, bueno, de repente si la heterosexualidad fuera efectivamente natural, ¿por qué la escuela pone tanto empeño en garantizarla? Si es lo que efectivamente es natural, ¿por qué nos esforzamos tanto para garantizar esto, para corroborar esta afirmación? No se quedaron atrás en los estudios de pedagogía queer Debbie Epstein y Richard Johnson, que allá por 1998, bueno, arrancaba la presentación hablando de estos dos personajes, publican los resultados de una etnografía en el 98, es decir, ellos dijeron, bueno, nosotros queremos observar a la diversidad sexual adentro de la escuela. Bueno, vamos a ir a la escuela y vamos a hacer etnografía, vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de la escuela. Entonces, bueno, visitaron una serie de colegios, escuelas británicas, relevaron. Bueno, ellos también identifican que la sexualidad es constantemente borrada de la escuela, o que la escuela hace un esfuerzo constante por silenciarla. No se quedan con eso, sino que complejizan un poco la mirada. Y dicen, cuando la sexualidad no es silenciada, puedo oficiar, por ejemplo, como vemos acá, como moneda de intercambio. Escuchen esto que está bárbaro. Dicen, por ejemplo, estamos en una escuela de monjas, entonces en la escuela de monjas les vamos a prohibir a las chicas que se maquillan. Porque esto es, si se maquillan, se están sexualizando, entonces esto no corresponde. Pero, si se portan bien, o a las que se portan bien, a esas las vamos a dejar que se maquillen. Entonces, de repente, ¿qué pasa en las escuelas que están relevando Debbie Epstein y Richard Johnson? La sexualidad de los sujetos funciona como una moneda de intercambio. Entonces, si vos te portás bien, yo te premio con que vos puedas acceder a la sexualidad que está constantemente negada. Otro ejemplo, para que nosotros podamos ver que la sexualidad no guarda solo relación con el estudiantado, sino que es una dimensión de la escuela que atraviesa todos los sujetos que habitan la institución escolar, es el siguiente. Otro ejemplo. Hay un docente LGBT adentro de la escuela, y lo trata de ocultar porque si no se va a quedar sin trabajo. Pensemos, 1998, una escuela británica de monja. Bueno, ¿qué pasa? Entonces los estudiantes se dan cuenta y comienzan a utilizar esta sexualidad oculta por el docente como una moneda de intercambio. Entonces, de una forma muy sutil, sugieren, bueno, si vos no nos aprobas en esta materia, nosotros vamos a utilizar lo que hemos descubierto sobre tu sexualidad para dejarte en ridículo y poner en riesgo tu trabajo. Entonces, nuevamente, la sexualidad de los sujetos, y en particular de los sujetos disidentes en este caso, es utilizada como una moneda de intercambio para obtener algún recurso escaso, o para hacerse de un recurso escaso dentro de la escuela. Por ejemplo, una buena calificación. Entonces, estas observaciones van complejizando un poco el análisis que la perspectiva de la pedagogía queer nos ofrece sobre la relación entre la sexualidad y la institución escolar. Otra pregunta que se plantean Epstein y Johnson es la siguiente. Bueno, ya sabemos que la sexualidad está negada dentro de la escuela, pero ¿bajo qué argumentos? Es decir, los directivos, los docentes, los funcionarios públicos que trabajan acá. ¿Cómo se ocupan? ¿Con qué argumentos justifican que vamos a anular la sexualidad dentro de la escuela? Porque hay que tener un discurso para eso. No es algo que acontece por generación espontánea. Eliminar una dimensión de la vida tan importante, una dimensión de la vida de los sujetos tan importante como la sexualidad, y de repente dentro de una institución la negamos constantemente como si eso no existiera. Bueno, hay dos argumentos que identifican. El primero es el supuesto de inocencia. Bueno, ¿qué dice? Los niños son demasiado pequeños, son demasiado inocentes, son demasiado inmaduros para que les hablemos sobre sexo en el colegio. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es el argumento de la protección. Este es un discurso más patronizing, o de tutelaje, que dice lo siguiente. Los niños son víctimas del mercado de la representación sexual, y entonces, mediante la educación, lo que nosotros vamos a hacer adentro de la escuela es contrarrestar la corrupción que encuentran los niños en los medios de comunicación y en la pornografía. Es decir, los chicos prenden la tele, prenden la computadora, usan su celular, y los medios de comunicación, la pornografía, todas estas cosas a las que acceden, están emitiendo una versión corrupta sobre la sexualidad. Entonces nosotros en la escuela la vamos a corregir, y vamos a brindarles una versión sana sobre la sexualidad. Entonces, Ebsen y Johnson dicen, bueno, son dos argumentos que hay acá, adentro de la escuela, que están funcionando, y hacen una crítica. Este es un par, es el par inocencia-protección, porque son como dos caras de una misma moneda. Vos sos demasiado inocente, entonces no te digo nada, pero en simultáneo, como sos inocente, te tengo que proteger, entonces te voy a decir lo que es bueno para vos. Te voy a decir cierta parte de la información que yo considero que es buena para vos, en este caso, sobre sexualidad. Bueno, el par inocencia-protección, ¿por qué? ¿Por dónde hace agua? Bueno, en primer lugar, porque piensa a las infancias, a los jóvenes y a los adolescentes, como receptores pasivos de las representaciones sexuales, y no son pensados como posibles productores de una cultura sexual. Cuando sabemos que esto es así. Entonces, Epstein y Johnson nos van a decir, la inocencia no es tanto una característica definitoria de la infancia, sino más bien es un deseo de los adultos sobre los niños. Obviamente que acá la sexualidad no la estamos comprendiendo en un sentido amplio, como el acto o el coito de la acción sexual, sino como una dimensión que compone a las personas. Pero, bueno, hace un ratito veníamos viendo que la escuela produce dos tipos de identidades. Las identidades normales y las identidades desviadas. Y Epstein y Johnson dicen, bueno, no nos vamos a quedar acá. Dicen, en realidad, adentro de la escuela no se produce solo este binomio de identidades normales e identidades identidades normales e identidades desviadas, sino que adentro de la escuela se produce un abanico identitario, que es mucho más complejo que lo normal y lo desviado. Lo normal y lo desviado es una observación superficial, diríamos. La escuela produce abanicos identitarios. Por ejemplo, los docentes. ¿Cuál es la sexualidad de los docentes adentro de la escuela? Bueno, es una sexualidad neutral. La sexualidad del docente adentro de la escuela es negada totalmente. Es el gris dentro de la sexualidad. ¿Por qué? Porque el docente es el guardián de la moral escolar. Entonces, esta es una sexualidad totalmente negada. Ahora bien, la profesora de Educación Física que se viste con ropa deportiva es torta. Siempre es leída adentro de la escuela, independientemente de que lo sea o no, siempre es leída adentro de la escuela como lesbiana. Entonces, de repente, acá vemos cómo el abanico identitario se empieza a abrir un poco. Todos los docentes tienen una sexualidad de la cual no podemos hablar, totalmente prohibida, pero la profesora de Educación Física y esto lo dicen los estudiantes y también lo dicen los docentes, seguro que es lesbiana. Seguro que es lesbiana. Si viene con ropa deportiva a la escuela, ¿qué va a hacer si no? Entonces, después tenemos otro ejemplo ¿Qué podemos ser en la escuela? Y acá analizan identidades para adolescentes mujeres. Para mujeres adolescentes. ¿En la escuela qué podemos ser? Bueno, podemos ser fea, poco atractiva, esta es un tipo de identidad muy poco sexualizada, es una identidad sobre la cual carga muy poquita sexualidad. Hay otra identidad que podemos ser virginal, esta es directamente una identidad sin sexualidad. Y después podemos ser un estudiante adolescente, dentro de una escuela puede ser una cualquiera, una puta, una putita, o puede ser, por ejemplo, una machona. Dos identidades que son hipersexualizadas. Dos identidades a las cuales se les obliga a cargar con la sexualidad que es negada en el resto de los espacios de la escuela. Entonces, en el aula negamos la sexualidad constantemente, pero sobre ciertos sujetos acontece una hipersexualización. Es decir, la sexualidad de repente se individualiza, y hay un solo sujeto que carga con toda la negación de esta dimensión. Entonces, por ejemplo, Epson y Johnson dicen las jóvenes sexualmente activas incluso son descalificadas como peligrosas. Estas seguro van a ser madres solteras, dicen los docentes en la sala de reuniones. A pesar de que estas adolescentes sexualmente activas son las únicas que saben usar un preservativo, sin embargo, son descalificadas como peligrosas y son acusadas de futuras madres solteras. Bueno, otro ejemplo que nos muestra cómo los sujetos son hipersexualizados y se les obliga a un sujeto en particular a asumir la presencia de una sexualidad negada en el resto de los rincones. Otra cosa de la que habla la pedagogía queer es sobre el cuerpo y acá rescato en particular tres ideas que están interesantes. La negación del cuerpo es el daltonismo corporal y la hipercorporización. Recién hablábamos de hipersexualización y bueno, la hipercorporización va ahí rozando con este concepto. Va de la mano, de la manito. Bueno, en 1993 vamos a arrancar pensando en la negación del cuerpo dentro del aula. En el 93 Bell Hooks en un texto brillante se pregunta ¿Cómo existimos en el aula? si en el aula nos presentamos como si fuéramos una mente y olvidamos constantemente la presencia del cuerpo. Borramos al cuerpo del aula y borramos al borrar al cuerpo del aula borramos el erotismo del aula. Entonces ella dice ¿Cómo vamos a hacer si nosotros queremos transformar la institución escolar? ¿Cómo vamos a hacer para reubicar aleros adentro del aula? Entonces nos dice para poder reubicar aleros adentro del aula tenemos que dejar de pensarlo en términos exclusivamente genitales. y tenemos que pensar a la sexualidad como una dimensión que es más amplia tenemos que comenzar a pensarlo como un motor como un deseo que motoriza justamente la pasión por la educación o la pasión por el aprendizaje. En simultáneo dice que es inútil negar constantemente al cuerpo dentro del aula porque cualquier proceso de aprendizaje tiene efectos materiales sobre los cuerpos de las personas. Ella en su texto trae un ejemplo muy lindo en el cual comenta que habían estado hablando en una clase sobre la internacionalización sobre hacer interno internalizar internalizar la el racismo ¿no? el racismo internalizado entonces dice que bueno estuvieron hablando ahí en la clase sobre los conceptos y había bueno un estudiante negra que tenía el cabello muy 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 rizado y que siempre se hacía un tratamiento para que le quede el ácido dice que pasó un mes después de que estuvieron hablando sobre el racismo internalizado y la estudiante llegó con un peinado afro a la clase y le dijo gracias a lo que estuvimos conversando me animé a hacerme este peinado diferente es decir el proceso de aprendizaje tuvo un efecto directo sobre el cuerpo yo por ejemplo durante el trabajo de campo de mi tesis doctoral tuve la oportunidad de documentar algunos procesos de transición de un varón trans y de una chica trans que fueron entrevistades y en esas entrevistas comentaban cómo las reflexiones sobre el cuerpo que habilitaba que habían habilitado adentro del aula dos docentes les permitieron pensar su proceso de transición había una docente de teatro que proponía constantemente trabajar a partir de la idea del ridículo entonces esta idea le permite a una de estas personas trans decir bueno constantemente me estoy exponiendo al ridículo entonces constantemente aquello que me genera vergüenza lo voy a transformar en parte de una suerte de performance y esto facilitó de cierta forma su proceso de transición vemos nuevamente como el proceso de aprendizaje tiene un efecto sobre el cuerpo el cuerpo que estamos constantemente intentando denegar adentro del aula bueno después otro caso fue una docente de metodología de la investigación sobre la disidencia corporal dentro del aula hace una investigación el último año de la escuela secundaria acá creo que le dicen el liceo bueno el último año del liceo es una monografía sobre población trans y inicia sobre las vulnerabilidades marginalidades a las cuales está expuesta y que sufre la población trans sobre eso era la monografía entonces inicia su transición a partir de este proceso que de cierta forma la docente habilita dentro del aula la docente dice bueno vos querés hacer el trabajo sobre esto bueno dale vamos a hacerlo sobre esto la segunda noción que la segunda reflexión sobre el cuerpo que quería traerles era qué se puede hacer con el cuerpo adentro del aula y cómo acá oficia el daltonismo corporal a ver qué es bueno al igual que las identidades el cuerpo adentro de la escuela se define como natural se define como algo que es dado y que es modificable entonces si es inmodificable qué podemos pensar podemos pensar solamente en su cuidado y en su preservación por ejemplo el cuerpo dentro del aula lo vamos a cuidar de un embarazo no deseado lo vamos a cuidar de de una ITS de una infección de transmisión sexual lo vamos a preservar de esto nosotros pensamos que al cuerpo solamente podemos cuidarlo protegerlo hacer un ejercicio de profilaxis no estamos pudiendo ver aquellos cuerpos que efectivamente adentro del aula están atravesando por ejemplo un embarazo o aquellas personas que efectivamente adentro del aula en este momento están viviendo con por ejemplo el virus del VIH ¿no? entonces si pienso solamente en el cuidado voy a tener daltonismo corporal nunca voy a poder ver el resto de los cuerpos que también forman parte de la diversidad bueno en tercero además de este filtro que nos impide ver ciertas cosas dentro de la escuela otra violencia típica de la escuela es la hipercorporización es un concepto de Planela y Pie Jordi Planela y Gastin Pie son españoles sostienen que ¿qué es la hipercorporización? nosotros dentro de la escuela somos cosificados por diferentes saberes y sobre todo bueno por los saberes de las ciencias naturales y estos saberes acaban transformando a los sujetos en solamente un cuerpo ¿no? algo que es solamente un cuerpo y nada más entonces acontece un ejercicio como biopolítico que nos acaba transformando en estereotipos andantes adentro de la escuela ¿no? se hace una evaluación sobre la forma de nuestro cuerpo las características de nuestro cuerpo y nuestros gestos y se nos transforma en un estereotipo ¿no? este es afeminado esta es machona esta persona es gorda esta persona es sidosa esta persona es discapacitada ¿no? somos un estereotipo caminando adentro de la escuela al cual se lo despoja totalmente de su subjetividad de su historia de su complejidad se nos y a ciertos sujetos adentro de la escuela se los despoja de su complejidad y se los hipercorporiza se los transforma en solamente un cuerpo el otro día fui esto bueno no acontece solamente con con la diversidad sexogenérica sino que acontece con con todo el otro día fui estuve visitando el museo pedagógico de acá de Montevideo y bueno resulta ser que tienen como toda una colección de unos materiales didácticos que se utilizaban para enseñarles a las maestras normales a dar clases bueno entonces me sorprendió un montón probablemente ustedes como son de Montevideo ya hayan ido al museo pedagógico yo es la primera vez que voy y me sorprendió plenamente y quería compartirlo porque creo que guarda relación con esto me sorprendió un montón que de repente veo unos bustos de madera adentro del museo pedagógico y estos bustos eran por ejemplo que la cara de una tendría que haber traído una foto la cara de una persona negra y abajo escrito eran no me acuerdo si eran alemanes o franceses abajo escrito decía un gentilicio por ejemplo decía no sé somalí suponete esta persona viene de este país o decía indio bueno para qué usaban estos bustos para enseñarles a través del estereotipo a través del estereotipo como eran para enseñar a las maestras normales como eran las personas de otras razas y que de esa forma puedan transmitirlos en el aula es decir este ejercicio de hipercorporizar a los sujetos adentro de la escuela y de aprender a través de estereotipos y de despojar a las personas de su complejidad no es algo nuevo bueno ahora bien yo decía que nosotros vamos a ver una triple perspectiva teórica hasta el momento vinimos viendo la pedagogía queer y cuáles creo yo que son dos riesgos a los que nos exponemos si en una investigación empírica que pretende relevar el vínculo entre educación y sexualidad utilizamos solamente el edificio teórico de la pedagogía queer un problema de agencias y un problema de víctimas vamos de a uno por uno el primer lugar si nosotros utilizamos solamente el edificio teórico de la pedagogía queer ¿qué estamos haciendo? estamos de cierta forma entronizando a la escuela poniéndola en un trono ¿qué quiere decir esto? que hay muchas investigaciones que afirman que en la escuela se producen y se reproducen las identidades de los sujetos hasta ahí estamos todos de acuerdo ¿no? en la escuela la escuela produce las identidades normales las identidades desviadas la escuela nos enseña el binomio normal anormal sano enfermo bueno ahora yo pregunto ¿esto realmente sigue siendo así? François Dubet por ejemplo sostiene que la escuela sufre lo que se llama un declive institucional ¿qué es esto? es decir dice que la escuela realmente aún o sea nos propone una pregunta ¿la escuela realmente aún posee tanta capacidad para definir las identidades de los sujetos? ¿no? ¿tiene ese poder todavía? ¿o en realidad ahora existen nuevos espacios de producción identitaria? vamos a pensar internet el cine la televisión Netflix TikTok los espacios de militancia los sindicatos los gremios los partidos políticos bueno de repente los jóvenes disponen de otros espacios de socialización de los cuales pueden recuperar ciertos discursos para pensarse y que son discursos que en principio son críticos o que le van a permitir discutir o criticar aquellos discursos más hegemónicos o los discursos oficiales que se producen adentro de la escuela entonces adentro de la escuela se producen las identidades de los sujetos sí pero también los sujetos disponen de otros espacios para producir sus identidades entonces no entronicemos no pongamos a la escuela como la única variable explicativa si nosotros observamos solo a la escuela corremos justamente el riesgo de negar la capacidad de agencia de la diversidad sexogenérica y la importancia de las culturas y de las comunidades queer es decir hay una cultura queer hay una comunidad queer hay personas LGBT dentro de la escuela que disponen de capacidad de agencia para oponerse a estos discursos no son solamente receptores de la producción identitaria que acontece dentro de la escuela también disponen de herramientas para discutir esto entonces si nosotros queremos reconocer la capacidad de agencia de de los estudiantes en principio tenemos que dejar de pensarlos como estudiantes y tenemos que empezar a pensarlos como jóvenes que son productores de su identidad y de su cultura sexual y que tienen una vida que es mucho más compleja que solo la escuela segundo lugar un problema de revictimización si nosotros utilizamos solamente el edificio teórico de la pedagogía queer para observar la relación entre la educación y la diversidad sexogenérica podemos colaborar al fortalecimiento o a la construcción de discursos que acaban revictimizando a las personas LGBT muchas de las conclusiones de las investigaciones que observan a la diversidad sexogenérica en la escuela suelen decir cosas como lo siguiente bueno las identidades LGBT adentro de la escuela se encuentran solas y aisladas las personas LGBT adentro de la escuela atraviesan largos procesos de depresión y tienen altas tasas de suicidio o de intentos de suicidio entonces este tipo de conclusiones yo no estoy negando que la diversidad sexogenérica dentro de la escuela atraviese o no atraviese situaciones de malestar soy consciente de eso por experiencia propia soy consciente por experiencia propia que la diversidad sexogenérica dentro de la escuela atraviesa constantes situaciones de malestar y de vulneración de derechos de maltrato de discriminación de bullying y de acoso escolar no obstante si las conclusiones de nuestra investigación siempre llegan a ese lugar es porque efectivamente estamos obviando o no estamos sabiendo ver cómo estas personas estamos logrando sobrevivir a la escuela porque de alguna forma la escuela en algún momento se termina de alguna forma la escuela la pasamos de alguna forma la escuela se sobrevive entonces no estamos sabiendo ver esas estrategias que jóvenes LGBT diseñan día a día para ganarle al sistema escolar Greg Curran por ejemplo habla de la noción de identidades heridas bajo este concepto engloba a un montón de investigaciones que acaban con esta conclusión las identidades LGBT son identidades heridas bueno de repente poner el acento en que son identidades heridas colabora la construcción de un discurso que es revictimizante yo creo que eso es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado no colaborar a la revictimización de las personas LGBT adentro de la escuela y habilitar la posibilidad de pensar qué estrategias construyen esas personas para transitar sobrevivir y también transformar la escuela bueno entonces bueno con la intención quizás de repente de hacer una denuncia sobre la forma de opresión que se vive dentro de la escuela acabamos desconociendo estas estrategias y colaboramos a la construcción de un relato revictimizante bueno entonces tenemos dos problemas el problema el problema de negar la agencia y el problema de revictimizar ¿me siguen? espero que sí yo les dije que nosotros íbamos a ver una triple perspectiva para solucionar cada uno de estos dos riesgos que corremos en primer lugar me gustaría pensar en los estudios sobre el conflicto escolar bueno pensar el cruce entre sexualidad y educación implica sin lugar a dudas pensar en conflictos es lamentablemente es así ¿por qué? porque por muchas razones por muchas razones pero en principio recordemos cuando fuimos a la escuela adentro de la escuela hay un montón de gente que está encerrada ahí adentro durante un montón de horas la mayoría de los casos encuentra su voluntad es obvio que van a surgir conflictos el conflicto es propio de la institución escolar bueno y si existe un un conflicto adentro de la institución escolar si existen conflictos adentro de la institución escolar es porque no todas las discusiones están saldadas ¿no? si existen personas que discuten y que tienen conflictos adentro de la escuela quiere decir que la escuela no tiene tanta capacidad para imprimir identidades sobre los sujetos para ponerles como si fuera un sello pareciera que cuando decimos la escuela produce las identidades de los sujetos pareciera que la gente va a la escuela y que la escuela les pone un sello y que les imprime una identidad bueno de repente si adentro de la escuela constantemente hay conflictos es que hay gente que no está tan convencida con esto que la escuela les quiere sellar arriba entonces ahí ya podemos empezar a relativizar un poco la capacidad de la institución escolar para imprimir identidades sobre los sujetos ¿no? ¿no? bueno Jares otro autor español que les traigo hoy nos planteó una pregunta dice si el conflicto adentro de la escuela es inevitable ¿no? porque adentro de la escuela hay un montón de gente que están cerradas un montón de horas disgustadas constantemente disgustadas y entonces si el conflicto es inevitable esto quiere decir que la institución es patológica porque el conflicto en principio es algo no deseable entonces nos va a decir bueno esto va a depender del concepto o de la definición de conflicto que nosotros manejamos y nos propone tres paradigmas del conflicto escolar que aquí vamos a presentar el primero es el paradigma tecnocrático positivista el paradigma tecnocrático positivista define al conflicto como algo negativo ¿no? el conflicto es algo malo para la institución y tiene que ser erradicado de raíz tiene que ser extirpado como un cáncer dice este paradigma bueno es un paradigma que asocia el conflicto sobre todo a la violencia y que colabora a mantener estable el estatus quo adentro de la institución ¿no? la institución los directivos de la institución identifican un conflicto antes de que se generen grupos alrededor de este conflicto identifico quienes son los involucrados y aplico una sanción para tratar de eliminar el conflicto de raíz porque el conflicto es malo el conflicto enferma a la institución segundo paradigma es el paradigma hermenéutico interpretativo que define al conflicto como positivo ya no como algo negativo que tenemos que eliminar sino como algo positivo ¿qué quiere decir que el conflicto es positivo? quiere decir que el conflicto sirve para estimular la autocrítica y la creatividad de los grupos ¿no? y este paradigma no sostiene que el conflicto es culpa de un grupo de renegados sino que el conflicto adentro de la escuela guarda relación con diferentes perspectivas ¿no? hay diferentes personas que tienen diferentes formas de interpretar la realidad y entonces por eso discuten ¿no? vos pensás el mundo de una forma yo pienso el mundo de otra forma tenemos una interpretación distinta sobre el mundo entonces discutimos por qué pensamos a la vida de una forma distinta entonces ¿cuál es la forma de gestionar los conflictos adentro de las instituciones? mediante el diálogo va a decir el paradigma hermenéutico interpretativo que es el que piensa el conflicto como algo positivo nosotros vamos a dialogar hasta llegar a un consenso hasta llegar a un acuerdo y cuando lleguemos a un acuerdo vamos a poder dejar el conflicto atrás esta perspectiva lo que permite ver lo que nos permite hacer es pensar el conflicto de otra forma ¿no? pensarlo como agregador como algo que de repente puede sumar a la institución pero el autor no se queda atrás y nos propone una tercera forma de pensar el conflicto este es el paradigma crítico de la educación una perspectiva crítica de la educación que lo que nos dice es lo siguiente dice que el conflicto es verdad que tiene elementos positivos pero sobre todo define al conflicto como la causa y también la consecuencia del cambio social entonces el conflicto en esta perspectiva es visto como positivo pero también es visto como un generador de cambios que lo que hace es oxigenar a las instituciones pero esta perspectiva piensa otra cosa no piensa como las perspectivas anteriores en individuos la perspectiva anterior identifica que individuos son los que están en conflicto y la primera perspectiva aplica una sanción la segunda perspectiva invita al diálogo la tercera perspectiva dice bueno no no hay individuos solamente individuos también hay relaciones de poder adentro de la escuela y hay conflictos distintos entre distintos grupos y no es lo mismo un conflicto entre pares que un conflicto entre estudiantes y docentes o que un conflicto entre estudiantes y directivos o entre docentes y directivos hay distintas jerarquías adentro de la escuela hay relaciones de poder adentro de la escuela entonces no podemos pensar que el conflicto se va a solucionar con un diálogo porque justamente adentro de la escuela hay jerarquías entonces para poder solucionar el conflicto adentro de la escuela va a requerir más que solamente un diálogo sino va a requerir que repensemos las relaciones de poder que están vigentes porque no tienen el mismo poder un pequeño grupo de estudiantes que se acerca a una reunión con la directora para reclamarle por la implementación de la ley de educación sexual integral que si se presenta frente a la directora un grupo de docentes o que si de repente la directora se acerca a un grupo de estudiantes a retarlos hay jerarquías hay relaciones de poder adentro de la escuela que tenemos que tener en cuenta para pensar el conflicto entonces ¿qué nos permite hacer este enfoque del conflicto escolar? nos permite ver que en la escuela hay grupos que existen diferencias entre estos grupos y que también según el grupo hay distintos tipos de conflicto pero bueno y también este enfoque nos permite ver que los grupos y que los individuos tienen capacidad de agencia para hacer oír sus conflictos adentro de la escuela ¿qué es lo que no nos permite hacer este enfoque? ¿cuál es el problema de este enfoque? ¿razón por la cual vamos a tener que completarlo con la perspectiva de la pedagogía queer? este enfoque no piensa a la dimensión sexual o en principio los estudios que se desarrollan desde esta perspectiva no piensan o no contemplan a la sexualidad como una una dimensión implicada en los conflictos escolares ¿no? piensan en conflictos escolares pero quizás no piensan en los conflictos escolares que guardan un vínculo que guardan relación con la sexualidad sin embargo es lo suficientemente flexible esta perspectiva para ser articulada con la perspectiva de la pedagogía queer vamos a pasar al tercer enfoque porque yo les dije que esto era un triple enfoque decíamos anteriormente que frente a dos problemas íbamos a pensar dos soluciones ¿no? el segundo problema que enunciábamos era cierta tendencia a la revictimización ¿no? o pensar cómo una investigación que observa el vínculo entre sexualidad y y educación adentro de la escuela puede con sus conclusiones colaborar a construir un discurso revictimizante bueno desde el 2019 yo vengo desarrollando trabajo de campo en diferentes escuelas de la ciudad de Santa Fe y algo que se evidencia constantemente es que jóvenes LGBT se involucran en diferentes instancias de participación colectiva tanto adentro como afuera de la escuela es decir la organización política trasladar el conflicto escolar a la arena pública son estrategias claves para los estudiantes secundarios justamente hay un conjunto de estudios empíricos que pone en primer plano la dimensión conflictiva de la organización escolar pero contemplando el paradigma anterior también observaba el conflicto este otro paradigma también observaba el conflicto pero contempla la capacidad de los sujetos para crear problemas públicos para trasladar sus conflictos a la arena pública y para generar acciones colectivas es decir para participar políticamente para organizarse y participar políticamente ¿no? entonces este enfoque el enfoque de política y juventudes o de participación los estudios empíricos que podemos englobar bajo este enfoque ¿qué nos permite? nos permite analizar otros espacios de socialización porque no piensa a las personas solo en clave de estudiantes sino que las piensa en clave de jóvenes complejizando la idea que tenemos sobre la formación de sus identidades individuales pero también de sus identidades colectivas es decir los jóvenes también forman partes de grupos si nosotros nos enfocamos solo en la escuela y no en otras instancias de participación ¿qué estamos haciendo? estamos sobrevalorando la capacidad de la escuela no solo para crear identidades sino también para gestionar los problemas que guardan relación con la diversidad sexual hay un autor que se llama Greg Curran muy interesante y él sostiene que tanto investigadores como docentes solemos partir de un enfoque top down ¿qué quiere decir esto? que las respuestas adentro de la escuela siempre están pensadas desde los adultos ¿qué quiere decir esto? vamos a una reunión de docentes y el verso es siempre bueno tenemos que pensar una nueva forma de enseñar tenemos que pensar una nueva escuela tenemos que pensar nuevas estrategias para dar educación sexual integral ¿y qué pasa acá? el poder siempre sigue estando en los adultos en los funcionarios en los funcionarios que implementan las políticas educativas en los docentes en los directivos ¿no? en las autoridades escolares ¿y qué pasa acá con la cultura sexual de los adolescentes? ¿qué pasa con los deseos y las prácticas sexuales realmente existentes adentro de la escuela si seguimos operando con este enfoque top down que no contempla la capacidad organizativa la capacidad de organizarse de generar acciones políticas acciones de participación de los jóvenes ¿no? entonces es verdad que el mundo adulto posee una responsabilidad y que tiene que ocuparse de la gestión de este problema eso no lo estamos negando pero también es importante reconocer que el estudiantado posee agencia para superar sus problemas y que es probable que ya hayan pensado soluciones para los conflictos escolares que se presentan entonces es importante articular un nuevo diálogo con el estudiantado ¿no? un diálogo donde se escuchen estas voces que surgen de la organización de la participación política que surgen de la organización y de la participación política que emergen con nuevas soluciones para viejos problemas de la escuela ¿cuál es el problema de este enfoque? yo decía recién que hay un enfoque que observa la participación de los jóvenes adentro de la escuela la participación política de los jóvenes adentro de la escuela ¿cuál es el problema de este enfoque? bueno el problema es que tampoco suele contemplar la dimensión sexual de estos fenómenos entonces ¿qué sucede? por ejemplo las conclusiones de estos trabajos suelen decir cosas suelen destacar por ejemplo la importancia del deporte ¿no? en los estudios sobre sobre participación política de jóvenes en escuelas secundarias se habla mucho del deporte dice que el deporte es una instancia donde una instancia de socialización donde los jóvenes acceden a autonomía en relación a sus padres y pueden socializar y pueden empezar a generar un diálogo para futura la futura generación de lazos políticos entre los jóvenes y otros actores y yo pensaba claramente estos estudios no están relevando la dimensión sexual de este fenómeno porque ¿cuándo vieron ustedes a un maricón yendo contento a un torneo interescolar? ¿no? en Argentina en Santa Fe se hace mucho de eso el torneito interescuela ¿o cuándo vieron ustedes a a una lesbiana adentro de la escuela jugando tranquila a la pelota sin que venga alguien y le diga que el fútbol es solo de varones? jamás jamás ¿por qué? porque el deporte la educación física la actividad deportiva es una actividad tanto rechazada como negada a la diversidad sexogenérica adentro de la escuela entonces claramente estas investigaciones no están relevantes esta dimensión por eso yo propongo combinar esta perspectiva con el enfoque de la pedagogía queer que sí nos arroja conceptos para pensar la diversidad sexogenérica adentro de la escuela por eso yo al principio decía que íbamos a ver una triple un triple andamiaje teórico el de la perspectiva queer que viene con estos dos problemas el de la revictimización y el problema de quizás a veces el riesgo de negar las agencias y también contemplar esta perspectiva con los estudios sobre el conflicto escolar y los estudios sobre la participación de jóvenes y ahora me gustaría mostrarles esta imagen tan bella me gustaría presentarles algunos de los de los avances de mi propia investigación doctoral entre el 2016 y el 2018 en la ciudad en la ciudad de Santa Fe se desarrolló una experiencia de movilización estudiantil que se llamó MESO el movimiento de estudiantes secundarias organizades lo primero que destaca es el uso del lenguaje inclusivo en el nombre mismo de la agrupación fíjense que utilizaban la utilizaban la X ahí en esas fotos están en una marcha por el boleto estudiantil gratuito bueno y el MESO qué característica tenía reunía a una multiplicidad de jóvenes que sin embargo a pesar de su de su esterogeneidad lograron forjar una identidad colectiva bueno y la pregunta es cómo se logra un poco una de las preguntas de investigación es cómo se logra formar esta identidad colectiva del MESO cómo el MESO que reunía estudiantes que venían de un montón de escuelas distintas logran formar una identidad colectiva que les permite organizarse porque yo justamente lo que quiero que veamos es un poco el valor que tiene relevar a la diversidad sexogenérica dentro de la escuela pero no sólo desde su conflicto sino desde su capacidad organizativa y de participación política bueno nosotros sabemos que la formación de un grupo no es algo automático sino que la formación de una identidad colectiva siempre implica una articulación la articulación de un discurso todos nosotros somos diferentes y vamos a tener que justificar que tenemos de igual para formar parte de este grupo nosotros tenemos algo en común que nos hace formar parte de este grupo en este caso del MESO vamos a ver primero un poco la diversidad adentro del MESO en primer lugar los jóvenes del MESO en Santa Fe entre 2016 y 2018 provenían de diferentes colegios es decir en el MESO había representantes de colegios públicos y de colegios privados de colegios públicos del centro y de colegios públicos más periféricos y de colegios privados laicos y de colegios privados religiosos esto se traduce en diferentes tipos de demandas es decir no son iguales las necesidades de los jóvenes de una escuela privada que de los jóvenes de una escuela pública claramente al mismo tiempo una escuela privada laica es muy distinta que una escuela privada religiosa por ejemplo los chicos de las escuelas públicas ¿qué tenían? un millón de problemas obvio el primer problema era edilicio había rata dentro de la escuela no tenían ventilador se les caía el techo era todo un desastre pero después había otras escuelas públicas del centro que estaban un poquito mejor había una escuela de artes por ejemplo que los chicos te decían bueno mira acá la discriminación no es un problema acá el problema es la implementación de la ley de educación sexual integral que los docentes se resisten los directivos se resisten a implementarla después vamos a entrevistar a un chico de una escuela religiosa que me comenta que adentro de esa escuela la discriminación sí es un problema no sólo entre pares sino por parte de los docentes porque por ejemplo una compañera bisexual tuvo un intento de suicidio por atravesar diferentes situaciones de discriminación dentro de la escuela y una directora retó a otra compañera porque encontró en internet una foto de esta chica en una marcha del orgullo y la directora se acercó a retarla por esta imagen bueno entonces provenían de diferentes colegios segunda característica en la cual se diferenciaban los jóvenes del meso tenían diferentes filiaciones políticas algunos tenían una primera experiencia de participación política otros se percibían como independientes o provenían de espacios de militancia escolar otros eran ya hacía algunos años representantes de un centro de estudiantes o pertenecían a una lista no ganadora dentro de un colegio una lista que se había disputado la presidencia del centro de estudiantes pero que no había ganado pero que también integraban el meso otros provenían de espacios de militancia más partidaria fuera de la escuela como por ejemplo la cámpora que tenía un grupo de la cámpora secundarios de jóvenes de escuelas medias de la cámpora había otras organizaciones peronistas había también organizaciones de izquierda en las cuales esos jóvenes estaban nucleados y representaban a esas organizaciones de izquierda dentro del meso y en tercer lugar el meso se caracteriza no solo porque venían de diferentes escuelas y porque tenían diferentes filiaciones políticas sino por la diversidad identitaria el espacio estaba conformado por varones y mujeres heterosexuales gays lesbianas trans y no binarias y esto también les expone a diferentes problemáticas si vos venís de diferentes escuelas tenés diferentes problemas si tenés diferente filiación política quizás no tengas diferentes problemas pero veas a los problemas de una forma distinta y si tenés distintas identidades estás expuesto a diferentes problemas entonces había mucha heterogeneidad ahí adentro bueno por ejemplo durante el 2018 el aborto fue uno de los problemas de las discusiones más polémicas de Argentina y fue uno de los problemas una de las consignas que levantó el meso sobre todo por la presión de las compañeras mujeres que integran el movimiento las compañeras mujeres que integran el movimiento también presionaron para la sanción de protocolos frente a la violencia de género adentro de las escuelas después por ejemplo había un grupo de varones trans que estaban preocupados porque los docentes respeten sus pronombres en el aula y se preguntaban constantemente qué baños qué baño usar adentro de la escuela si el de varones si el de mujeres bueno entonces frente a esta heterogeneidad cómo se arma un grupo cómo se arma una identidad colectiva adentro de la escuela adentro de las adentro de las diferentes escuelas para conformar el meso bueno la identidad colectiva se del meso se conforma a partir de el levantamiento de dos demandas concretas que los afectaban que les afectaban a todos el boleto educativo gratuito y la implementación de la ESI y ambas demandas el boleto y la ESI permiten identificar dos elementos que componen a la identidad colectiva su condición de estudiantes y su condición de disidentes nosotros somos estudiantes por eso queremos el boleto gratuito nosotros somos disidentes por eso queremos que simplemente la ley de educación sexual integral adentro de nuestros colegios tenemos un montón de cosas en las que estamos en desacuerdo algunos en de izquierda algunos en peronistas hay tortas y hay maricones hay gay y hay lesbianas hay chicos de escuelas privadas hay chicos de escuelas públicas pero lo que todos tenemos en común es que queremos el boleto y es que queremos el boleto gratuito y es que queremos la implementación de la ESI eso tenemos en común entonces acá tenemos una experiencia interesante ¿por qué? porque por un lado estamos observando a diferentes escuelas actuando como indica la pedagogía queer es decir hay escuelas que están hay instituciones que están omitiendo implementar la ley de educación sexual integral hay docentes que no respetan los pronombres de los estudiantes tenemos situaciones de acoso escolar tenemos situaciones de bullying tenemos numerosos conflictos hay escuelas que actúan como indica la perspectiva de la pedagogía queer pero este grupo de estudiantes no se conforma con esto coordinan reuniones hacen asambleas forman un grupo organizan una marcha hacen un montón de acciones colectivas y trasladan el conflicto a la arena pública identifican responsables identifican al Estado como un responsable y logran politizar la cuestión para poder justamente reclamarle al gobierno de turno que es lo que ellos querían entonces vemos como este grupo de jóvenes está bastante lejos de ser una víctima desagenciada sobre la cual la escuela imprime una identidad normal o una identidad desviada y más bien este grupo es un grupo que articula políticamente para la solución de los conflictos que los nuclean bajo la identidad colectiva meso más que llegar a alguna conclusión con nuestra triple perspectiva teórica para pensar los cruces entre educación y diversidad sexogenérica espero haber motivado más preguntas muchas gracias bueno así se escucha gracias gracias Matías por la presentación una vez más la idea ahora es como la última vez también que pueda compartir contigo y con la gente que nos está siguiendo presencial y virtualmente algunas como reflexiones algunos subrayados asociaciones y luego como abrir la cancha que la gente pueda intervenir ya sea con comentarios sugerencias preguntas dudas que hayan quedado esta vez viene más tradicional volví a la hoja y no a las anotaciones electrónicas pero me quedo con eso no de Epstein y yo son como gente inaugural que se vuelve un clásico y que cada tanto vamos allá a revisarlos y tal pero desde el 98 al 2022 pasaron varios años entonces qué continuidades siguen existiendo en cómo ellos describían esa realidad a partir de esa etnografía qué disrupciones han habido dentro de las escuelas qué se sigue reproduciendo en esto del orden de género una pregunta que a mí siempre me inquieta es esto de qué pasa cuando se hace visible el desorden de género dentro del edificio escolar y voy a venir con Freud y vos vas a decir qué va a decir de Freud y un politólogo dirías vos pero Freud decía que no somos inaugurales pero que no ser inaugural no significa que no se puede hacer original creativo y creo que acá estamos ante un desafío de cómo pese a esas cosas que siguen sucediendo y que siguen vulnerando a veces vidas historias biografías tenemos más que el desafío la obligación de ser creativos y originales en las posibles soluciones de los problemas que acontecen en el cotidiano escolar ahí vamos a citar a una colega tuya que es Marcela Schenk que probablemente muchos de ustedes la han tenido en aula en articulación 4 y ha hecho su tesis de maestría sobre también sexualidad escuela diversidad y ella llegó como a esta idea de que hay discursos y prácticas que conviven y coexisten dentro de un mismo tiempo socio histórico entonces que podemos encontrarnos con un discurso que es excluyente otro que es tolerante y otro que es derecho y que quizá en este salón de actos ahora si esto fue una escuela secundaria se está hablando de determinada perspectiva de diversidad sexogenérica y que en el salón de al lado va en una dirección totalmente diferente y que eso lo vuelve más difícil porque uno a veces tiende en este juicio de valor de decir esta escuela es homófoba o esta escuela es transfóbica y la pregunta es ¿toda una escuela puede llegar a ser homofóbica transfóbica o son como fragmentos escenas de homofobia de transfobia que se expresan que se manifiestan en una escuela en determinado momento con determinado actor escolar pero que está representando la institución pero que no es toda la institución y eso es todavía más difícil aún de ir decirniendo en esto de ir distinguiendo y después ahí me meto con esto de las posiciones hegemónicas y lo contrahegemónico que creo que es un poco también lo que traes para presentar discutir las teorías clásicas con modelos que vienen empujando desde abajo digamos y haciendo denuncias de estas invisibilidades en cómo producimos conocimiento y tal esto de retomar ¿no? qué es objeto de política pública quiénes son sujetos de las políticas públicas incluso dentro de la diversidad sexogenérica hoy en Uruguay recientemente en la Intendencia Montaño se hizo la primer encuesta censo de personas no binarias y era una demanda de la sociedad civil organizada ¿no? en esto de decir bueno dentro de lo LGBT generalmente las políticas las diferentes actividades están dirigidas a la L la G la B y la T y no estamos contemplades entonces también me quedo en esto de quiénes son sujetos de política pública en la actualidad me llevaste a ideologías prácticas de Lizalde esto de que aún hoy sí a partir de los relatos de las personas que acceden a atención psicológica en CRAM vemos cómo sigue habiendo confusión en los educadores entre lo que es orientación sexual identidad de género expresión de género identidad sexual entonces sigue habiendo allí un desafío también de cómo promovemos una formación para los formadores en esta materia en estos asuntos porque además la realidad social y la realidad educativa cambió mucho yo ahí me quedo con esto de que bueno uno siempre dice en el siglo XXI que la escuela está en crisis que ya no cumple con la función social que lo otorgó el contrato moderno sin embargo sigue ocupando un lugar de centralidad en las biografías y digo esto porque nos ha pasado y acá hay un montón de practicantes CRAM en este momento ahí en esa fila que cada tanto cuando nos toca dar bullying LGBT y tal y vemos como los efectos biopsicosociales nos encontramos con esto de lo traumático del estrés postraumático y cómo gente que está quizás viviendo los 40 a esa década aún a esa altura de la vida tienen pesadillas con cuestiones que sucedieron a los 12 13 14 entonces qué marcas qué huellas deja la escuela y que hay cosas que son reparables y otras que quedan ahí en el lugar de lo traumático y a laburar y gente que desarrolla cuestiones fóbicas de no poder pasar más por la puerta de un centro educativo por miedo a porque le remite redita entonces me voy como con eso después cuestiones bien pedagógicas y la didáctica en esto del currículum formal oculto omitido qué está previsto y después cómo se lleva a cabo y mediante qué estrategias me quedo con la noción o el concepto de cuidados esto de que quizás sí la escuela tenga que pensar en qué cuidados precisan las personas LGBT más qué tipo de acompañamientos qué tipo de sostenes sobre todo en personas que están en un tránsito de género y que se comprometan a eso y que la escuela puede ser vista como refugio como protección como un lugar que da reconocimiento que legitima pero también puede ser visto como todo lo contrario como un espacio que genera desamparo que genera invisibilización negación de esas identidades pero que hoy quiero ser justo también porque la mayoría de consultantes cramps son adolescentes o jóvenes es decir que están en la escuela secundaria o que han salido muy recientemente y hay muchas historias donde las escuelas aparecen como este espacio de refugio y quizá el reconocimiento que no está en la comunidad en el barrio o que no está en la casa si encuentran ese permiso esa habilitación en la escuela a veces con buenas intencionalidades a veces con buenas voluntades pero sin las mejores decisiones por faltas de protocolos o de herramientas o lo que fuere pero que si la escuela quizá no es la misma de ayer estamos de acuerdo pero que no sea la misma per se no significa que sea mala o que sea peor en esto de las continuidades claramente la clase de educación física es todo un tema y es un tema que hay mucha producción escrita pero pocos cambios en la realidad vemos que es un espacio de producción de malestar hay mucha gente de nuestra comunidad que aún hoy casi que pierde el curso o escolar el grado escolar por faltas y van de mañana pero no quieren ir a la clase de gimnasia y la falta del día en Argentina probablemente sea igual si faltas a una asignatura se te contabiliza como falta y bueno eso complica las cosas entonces me quedo como pensando esto de cómo repensar la educación física desde una mirada inclusiva y tal para que sea más abarcativa y sea más disfrutable para las personas de la comunidad ahí si yo tengo un matiz en esto que en la clínica por lo menos hemos visto que depende la posibilidad de practicar deporte o el deseo de ir a hacer un deporte sea en la escuela o en otro espacio el rendimiento deportivo la potencialidad que la persona tiene desde los ojos de los otros de las otras de los otros como permiso para ser parte de sea gay lesbiana trans en esto que quizá no pasa tanto por lo identitario sino esto de qué le puede dar a mi equipo y que hay veces que se habilita eso siempre y cuando sea destacado destacada en la materia después otra pregunta con las que me quedo porque estamos de acuerdo que vinimos a hacer más preguntas que a dar respuestas o soluciones que es esto de si es posible borrar la sexualidad del cotidiano escolar qué sé yo en el momento que somos seres sexuados generizados uno puede sí pensar esto de lo decible lo pensable no sé qué pero es posible borrarla y capaz que tampoco no y cómo se expresa en ese paisaje cotidiano porque hay expresiones más sutiles y otras más explícitas de lo que es la sexualidad humana dentro de la escuela después me quedaba como con otro texto que es un clásico que es el de la sexualidad de la señorita maestra en esto de cómo también la escuela disciplina vigila y castiga a los docentes me fui con tu conferencia a los casos de Argentina sobre todo reciente de educadoras que fueron suspendidas o sumariadas separadas de sus cargos por lo que hacían en su vida privada en sus tiktok o por fotos viralizadas porque hacían only fans o lo que fuere y que es un poco lo que hablábamos la semana pasada esto de lo público y lo privado como redefinido pero que genera consecuencias y consecuencias de esas severas en el caso de las educadoras que rompen con ese modelo como de desexualización del que hablabas vos hace un rato después con esto de la figura de la fea o cuando era divinas y populares que estábamos todo viendo patito feo en aquel entonces bueno ok poco sexualizada pero qué más qué implica ocupar el rol de la fea o el lugar de la fea de lo feo en esto de que muchas veces es exclusión social muchas veces puede ser también ser víctima de bullying aunque no esté la intersección con la diversidad después también esto de cómo se las ingenia el Eros para salirse con la suya en lo que vos decías y que muchas veces lo logra a partir de la agencia también que haya otros agentes de socialización vos nombrabas las redes Google no significa que la escuela no siga siendo un espacio por excelencia en lo que es la construcción y la negociación identitaria capaz que desde otros lugares pero que sigue estando ahí y después también esto de que no se retomen los elementos positivos por ejemplo las estrategias que tienen los pibes las pibas para salirse con la suya y poder habitar la escuela transformar la escuela no significa que no sea necesario seguir haciendo investigación social clínica sobre todo lo feo que acontece en lo escolar para darnos como herramientas después me quedo más desde el feminismo pensando en la figura de la víctima accionante en esto que tiene mucho que ver con esto de rescatar lo positivo también de que dentro del bullying incluso no hay una persona que no haya hecho algo para intentar romper con esa dinámica y que a veces ahí está como este factor que puede cambiar la forma en la que la persona ve aquello que le sucedió y lo último con lo que me quedé es esto de que quizá víctima y agencia no son categorías como excluyente o modelos excluyentes porque la experiencia clínica nos ha mostrado como personas con una historia de vida muy atravesada por daño han reparado algo de todo ese daño a partir de la militancia activa en las escuelas en los sindicatos en los partidos políticos como un puente hacia la agencia me quedé como con eso bueno esas son mis asociaciones mis subrayados te dejé me parece medio medio ahí pero ok capaz que no sé si querés contestar algo de eso ahora nombrabas al principio bueno qué continuidad la cuestión de las continuidades o de las rupturas sabemos que la escuela se ha transformado pero hay cosas que continúan totalmente bueno y también hablabas de cuáles son las posibles soluciones o formas de gestionar los conflictos que surgen dentro de la escuela totalmente la cuestión tanto de las continuidades como de las nuevas formas de gestionar los conflictos y de las rupturas de las nuevas formas de escuelas que vamos identificando es para mí profundamente contextual y hay que atender siempre a la cultura sexual que acontece adentro de cada escuela y esto que vos decías adentro de cada escuela vas a tener un aula donde por ahí tenés un docente aliado un docente piola un docente buena onda y terminó sus 40 minutos de clase y viene otro docente que tiene una perspectiva totalmente distinta y eso caracteriza a la complejidad del escenario escolar estudiar la escuela tiene esa característica hay un montón de actores que en principio parece que es simple parece que se pueden clasificar en directivos estudiantes y docentes y después cuando empezás a ver cómo se vinculan unos por eso yo creo que es tan importante la perspectiva tener una buena perspectiva teórica para pensar el conflicto dentro de la escuela porque te va a permitir ver cómo se organizan de forma profundamente compleja los grupos vas a poder ver cómo dentro de una escuela hay un grupo de chicos que se hacen amigos de una profesora y que entonces ahí fueron tejiendo una estrategia para que esa profesora los deje ir a un encuentro sobre masculinidades que hace poco estuve participando de un encuentro sobre masculinidades que organizaba el gobierno de la provincia de Santa Fe con jóvenes y claro los jóvenes entonces jodieron 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 hasta que lo llevaron y se hicieron amigos de una profesora y entonces le dijeron que ellos habían leído en un lugar que estaba eso y entonces la profesora lo llevó entonces ahí vas viendo cómo se van negociando las cosas y cómo es profundamente micro todo eso en realidad no podemos decir nada concluyente sobre la escuela desde afuera si no nos metemos casi adentro de cada aula a ver qué es lo que está pasando ahí y cómo depende por ahí renuncia un docente y cambió totalmente la perspectiva desde la cual sea una materia después en un momento hablábamos sobre educación física y yo pensaba bueno qué importante es formar a los formadores y qué importante es que en la formación de los formadores la formación de los docentes tengan algún lugar las voces de las voces de los jóvenes este diálogo que no sea todo top down formadores de formadores profesores de educación física que forman a otros profesores de educación física y de repente pensaba bueno qué interesante sería que tengan en algún lugar esas voces de esos jóvenes que en este momento están yendo a la escuela en el proceso de formación de de estos docentes o buscar las estrategias para generar un nuevo tipo de diálogo entre los actores escolares que no sea solo de arriba hacia abajo nosotros te vamos a enseñar a que vos enseñes y después vos vas a ir a enseñarle a otra gente que parece del siglo pasado pero sigue funcionando de esa forma nosotros vamos a una institución donde nos forman y después la gente ejerce la docencia en otro lugar son siempre adultos hablándole a niños siempre continúa existiendo esa jerarquía y qué interesante que es habilitar un diálogo que tenga otra forma por eso creo yo que me interesa tanto acá se pone ya autobiográfico por eso creo yo que me interesa tanto la cuestión de la participación política de los jóvenes porque quiero escuchar qué es lo distinto lo distinto que hay ahí para decir lo distinto que tienen para decir lo nuevo lo distinto que tienen para decir porque me parece que ahí está si no una solución un conjunto de estrategias transformadoras que tienen potencial transformadoras y yo creo que los investigadores primero y los docentes también no en segundo lugar los docentes también al igual que los investigadores tenemos que poner el oído en las voces de los jóvenes que es algo muy dicho en el siglo pasado pero quizás y después vos decías bueno el hecho de que la escuela se haya transformado y el hecho de que de que no querramos construir discursos revictimizantes no quita la importancia de observar aquello malo sobre la escuela claro que tenemos que observar lo malo de la escuela sin lugar a dudas hay que observar lo que está lo que está mal de la escuela hay que observar lo que queremos transformar de la escuela pero para mí lo fundamental es no colaborar a la construcción de un discurso que nos dé la sensación de que estamos atados de manos la escuela es mala y entonces la escuela imprime identidad y entonces nada se puede transformar nada se puede cambiar vamos a hacer una vamos a observar críticamente la escuela vamos a ver qué es lo que queremos transformar de la escuela pero también escuchemos aquellas voces que tienen pensadas estrategias para transformarlo dijiste un montón de cosas más interesantísimas interesantísimas pero bueno nada dialogando con vos en relación a eso gracias gracias Mati y bueno abrimos la cancha como la gente que está presente acá que seguro algo quiere o tiene que es la famosa que metes presión para que alguien hable muy sutilmente de forma muy muy fina así que no sé si de quienes están presencialmente les gustaría hacerle una pregunta a Matías un comentario algo no tenemos que chequear youtube tenemos que chequear youtube a ver mientras vamos chequeando quería agradecer a la gente que vino nuevamente que se quedó acá hasta esta hora hasta este momento ya a la noche y que cuando vine acá estaba muy ventoso afuera y estaba fresco a la noche y a esta hora para venir a escucharme a mí hablar sobre la escuela y sobre la diversidad sexual evidentemente hay algo que está impactando sobre sus biografías de vida si no 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 estarían escuchando la charla hay algunas cuestiones que están en el chat en este momento Carlos Miranda dice saludos desde Cartagena Colombia Matías manda saludos para Carlos Pari Banu dice excelente los aportes del profesor Esbodio fuerte abrazo desde Salto docente de capa allí y la queridísima Andrea Viera que es docente de esta casa de estudios que hace poco estuvo dando un curso de doctorado con una docente invitada sobre pedagogías queer también estaba siguiéndonos y plantea esto de excelente la presentación así que bueno un poco eso es lo que tenemos en el chat honestamente no sé si hubo algo escrito antes en el chat porque no iba siguiendo la transmisión virtual pero dicho esto capaz que si no hay comentarios en el resto de participantes cerramos agradecerte a vos por tu generosidad en las dos conferencias viste todo lo que tenías y más y esperemos que no y que sea la primera de muchas visitas a Montevideo a la universidad y en particular a nuestra facultad así que ojalá que sí dice claro que sí así que dicho esto bueno que cierres bien tu estancia académica en lo que queda estos días en la mayoría de las ciudades al final tenía razón el spot cuando decía que Montevideo era el mejor lugar te nos venís a ir a Montevideo que no se asuste la gente de la UNL que nos está siguiendo desde allá y bueno y que ojalá siga este contacto y este vínculo entre CRAM facultad y UNL y en particular con toda esta línea de investigación hermosa que venís desarrollando así que la idea es que cierres vos que sos el convidado de la tarde noche uruguaya no nada Gonzá que decirte agradecer nuevamente este a Grupo Montevideo por la oportunidad de venir acá este hablarles un poquito sobre lo que yo sobre lo que yo trabajo sobre lo que yo me dedico agradecerle al CRAM agradecerte a vos Gonzá por la logística agradecerle a la universidad también este por el espacio a las personas que asistieron coincido bueno agradecer también Gonzá la escucha atenta y la multiplicidad de comentarios enriquecedores todos sumamente enriquecedores claro que sí y bueno yo también pienso este este vínculo entre nosotros como una una apuesta a futuro a seguir profundizando siempre la la internacionalización de ambas casas de estudio este tanto de 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 Udelaar como de la UNL creo que es fundamental siempre el diálogo con con la otredad porque el diálogo con lo con lo diverso con lo otro con lo distinto con lo lejano con el extranjero con lo que es este diferente a a nosotros es lo que nos enriquece como personas así que creo que vino un poco eso este a a vine un poco a eso a conversar con ustedes a dialogar con gente que es muy muy distinta a mí muchas gracias gracias Gracias.